El área de los ojos, así como otras partes de nuestra cara, se pueden ver afectados con el paso del tiempo, haciéndonos lucir más cansados o de mayor edad. Es por esto que la blefaroplastia es la solución definitiva a esas bolsitas que nos afectan tanto, para que luzcamos de inmediato un rostro más juvenil. Nos encontramos con el cirujano estético, el doctor Carlos Arango, especialista en blefaroplastia. Doctor, ¿quiénes son los candidatos perfectos para este tipo de cirugía? Aquellos pacientes que presentan un envejecimiento en la región de los ojos, esos pacientes que tienen una mirada cansada, como si estuvieran trasnochados, y pacientes que no están conformes con ese aspecto. Doctor, usted maneja unas técnicas muy especiales para obtener mejores resultados y además cicatrices casi invisibles. ¿Cuáles son esas técnicas? Son las técnicas que me permiten mejorar el aspecto de los párpados superiores, colocando las cicatrices en el surco palpebral para que no se perciban, no se vean. Y en la parte de abajo, para que la cicatriz quede muy poco visible o prácticamente invisible sobre el borde donde van implantadas las pestañas. Doctor, en este tipo de procedimiento, ¿cuál es la anestesia ideal que se debe utilizar y qué seguridad hay para los pacientes? La anestesia ideal es la anestesia local porque permite realizar el procedimiento con toda la tranquilidad, la comodidad y sobre todo la seguridad para el paciente y con unos resultados extraordinarios. Y bien, ya lo sabe, si usted está pensando en cambiar de manera definitiva la expresión de su rostro sin cicatrices visibles a través de la blefaroplastia, consulte al doctor Carlos Arango, quien a través de un diagnóstico detallado le dará la mejor solución a su problema. Gracias.